¡Aplausos! Señora, nuestra piel necesita de muchos cuidados, pero sobre todo de una buena alimentación para lucir saludable. Ahora le diremos cuáles son los mejores alimentos para conseguirlo con la dieta para limpiar la piel. ¡Muy importante! ¡Vamos a verlo! Amigos, y para ello nos acompaña nuestra buena amiga Yulisa Peso, nutricionista. Yulisa, bienvenida. Mil gracias. Muchas gracias. Hoy día tenemos la dieta anti-aging, prácticamente. Anti-aging, anti-envejecimiento. Pero tenemos que recordar, amigos, también que la piel sufre. Va a ser nuestra primera capa de protección contra los agentes agresores del medio ambiente. Uno de ellos, y el más importante, debemos decirlo, es el sol. Aunque lo necesitamos para sintetizar algunas vitaminas, es importantísimo cuidarse la piel con protector solar, porque se sabe, a ciencia cierta, que con los efectos de los rayos ultravioleta produce cáncer de piel. Eso es una verdad. Entonces hay que comenzar a adecuar nuestra piel al medio. Y estamos entrando al verano, Yulisa. Claro que sí. Bueno, inclusive en época de invierno, uno ya tiene que tener el hábito desde pequeño de tener esa protección solar. Hay tantas opciones ahora para cuidar la piel, ¿no? Vamos a ver cómo se ve el rostro de una mujer con el paso del tiempo. De un hombre también, por supuesto. Vamos a verlo. Adelante. Miren, señora, cómo va a ir cambiando. Esta es la misma persona que con el paso de los años va a ir cambiando de ser un niño a volverse una mujer, ya de mediana edad, una mujer mayor. Y esto pasa prácticamente sin que nos demos cuenta. En realidad uno no se da cuenta que va envejeciendo. Simplemente hay cambios normales de la naturaleza que van a ir afectando nuestra piel. Tenemos una imagen puesta acá que son cuatro situaciones absolutamente normales de nuestra piel. Los años de maquillaje y hasta el exceso de sol van dejando molestas manchas a su paso. Para que haya mayor elasticidad en la piel necesitamos colágeno. Lápiz y papel, señora. No solamente es comer lo que neutraliza, sino dejar de comer o reducir aquellos alimentos que aceleran el envejecimiento de la piel. Porque hoy le traemos una super dieta para limpiar su piel. Es muy rico en beta caroteno que en el cuerpo se convierte en vitamina A. Además, ¿sabía que la salud de sus piernas y columna depende del estado de sus pies? Y ha producido esta verruga que no es para arriba, sino es para adentro. ¿Y cómo se agarra ese virus? Está en nuestra sala. Sorpréndase junto a nuestra asistente. Viviendo y aprendiendo. Calambres. Y descubra los mejores consejos para el cuidado de los pies. ¿Nos podrías enseñar tus zapatitos un ratito? Claro. Pero ¿cómo no? Y también el doctor abre los micrófonos para escuchar y resolver todas sus dudas en... Pregúntale al doctor. Quisiera saber si una caries puede causar mal aliento. No se mueva de Doctor TV. Piel. A ver. Aquí es una mina. Solo aquí en Doctor TV. Tenemos una imagen puesta acá que son cuatro situaciones absolutamente normales de nuestra piel. Y en primer lugar, vemos este tipo de manchas, por ejemplo, porque nuestra piel se va descascarando, se van perdiendo células que se van muriendo, salen, regeneran células nuevas, pero al final quedan errores de pigmentación como estas manchas que pueden llamarse queratosis fácilmente. Manchitas marroncitas, ¿cierto? Manchitas marroncitas. Sí, básicamente es por la fotosensibilidad que tienen, la falta de uso de bloqueador y el efecto del paso del tiempo que estamos más expuestas y no neutralizamos ese efecto. Ajá. Luego acá, evidentemente, tenemos aumento, acrecentamiento de las líneas de expresión. Está comprobado que el consumo excesivo de azúcar, postres y harinas genera una situación que los científicos le han llamado el proceso de glicación, en el cual las fibras son mucho más quebradizas y las arrugas se aceleran. Por lo tanto, no solamente es comer lo que neutraliza, sino dejar de comer o reducir aquellos alimentos que aceleran el envejecimiento de la piel. Y acá vemos, por ejemplo, cómo se ha ido cayendo este párpado inferior, tanto así que al caerse está desprotegiendo el ojito, produciendo acá conjuntivitis, porque se caen. Se llenan de agua las bolsas de los ojos, también por pérdida del tono y de la elasticidad. Y por último, tenemos una cicatriz. A mejor alimentación, mejor cicatrización. Así es. Mucho más rápido la reparación. Perfecto. Vamos a mirar algunos alimentos que nos ayudan a limpiar nuestra piel. Nos vamos al primero y lo tenemos acá. Adelante. El kiwi. El kiwi. He puesto el kiwi porque es una de las frutas que mayor cantidad de vitamina C tiene. ¿Por qué elegimos la vitamina C? Porque para que haya mayor elasticidad en la piel, necesitamos colágeno. Y para protegerla, preservar el colágeno, es importante la vitamina C. Y para regenerar el colágeno, también es importante la vitamina C. Buenas. Perfecto. Vamos a un segundo alimento que lo tenemos aquí. Y vamos a ver. Ese está en todas las casas. Peruanísimo, ¿no? Maravilloso, es extraordinario, es un energético por excelencia. Le compite a la zanahoria, pero sin embargo es muy rico en beta caroteno, que en el cuerpo se convierte en vitamina A. Así como dijimos que la vitamina C nos protege el colágeno, el beta caroteno nos protege del sol. Para que no haya envejecimiento, básicamente por los rayos solares. Y otro punto muy importante, que gracias a la vitamina A, que esta se genera en nuestro cuerpo, va a ayudar a la reparación de la piel. Cuando hablamos de piel, hablamos no solamente de las extensiones, uñas, cabello, sino también de las mocosas internas. Por eso es que cuando hay tos, hay bronquios, también consumimos beta caroteno o vitamina A, porque ayuda a la reparación de las mocosas y la humecta. Perfecto. Humecta todos los tejidos húmedos. Vamos a ver el tercer alimento y lo tenemos acá. Vamos a ver. Aquí es una mina. Ah, esto es una mina. Sí, es totalmente anti-aging. Lo importante de las pastas es que tiene el resveratrol. El resveratrol activa las sirtuinas, que protege la reparación de las células y se ha visto en estudios que puede ayudar a mejorar y a preservar la piel de los radicales libres. Entonces es un excelente anti-aging. También está en otros alimentos, como por ejemplo la granada, el arándano, la uva moscatel y el maní. Y el maní, ostras, también he visto que hay también en algunos pescados una copita de vino. También tiene cualquier cantidad de resveratrol. Señora, ojo con eso. Vamos a ver el siguiente. Me paso por este lado un ratito para recogerlo mejor. Nuestro siguiente son las sardinas. Y lo más interesante de las sardinas, así como los pescados azules, los salmón, trucha, es que tienen coenzima Q10. La coenzima Q10 con el tiempo la absorbemos menos, la producimos menos. Sin embargo, el valor que tiene en el tema de la belleza de la piel es que ayuda a proteger la membrana celular y a lograr una máxima nutrición en su interior. Que eso se manifiesta en una piel sana, terza, joven. Ahora, ¿qué sucede con la coenzima Q10 que está en estos pescados? Hay mucha evidencia en donde se afirma que el consumo, por ejemplo, de medicamentos antihipertensivos, antidiabéticos, anticolesterol... Tiene la toxicidad en la célula tarde o temprano. Así es, y reduce su... deteriora mucho más rápido la presencia de la coenzima Q10. Ajá. Consumir esto es una maravilla. Incluso aceite de satchainchi también, no tiene mucho que ver por ahí. Vamos a mirar el... estamos en el quinto. En el quinto. Excelente, es muy sencillo. El ajo tiene azufre, así como muchos alimentos que pican, como el brócoli, el rabanito, la cebolla. La cebolla, perfecto. Y claro, tiene un efecto vasodilatador, dilata un poquito los vasos, lo que permite mayor flujo sanguíneo hacia toda la célula. Y por eso es, señora, que cuando uno come ajo, cebolla, este tipo de comidas, uno puede tener aliento un poquito más fuerte porque pasa directamente de la sangre al pulmón. Hay un intercambio gaseoso. Entonces, cuando uno tiene este aliento, es porque está ya en nuestros pulmones y ha viajado de la sangre al aire que respiramos. Algo muy bueno con el ajo para sacarle el máximo provecho es que cojamos el ajo, lo prensamos y lo deja antes de utilizar, espera unos 15, 20 minutos, porque se genera una enzima que es la aliina, que es muy potente, además de ayudarnos a la radiación, también en el tema inmunológico. Es un matagérmenes, matasustancias dañinas en el cuerpo. ¡Perfecto! Voy a mover un poquito para que sepa esto de acá. Probablemente uno de los alimentos más completos que puedan existir. Bueno, sí, es de máxima absorción porque tiene un alto valor biológico, se le considera así a todas las proteínas que se asimilan al 100%. Al 100%. Sí, porque hemos puesto el huevo por la clara del huevo. Ajá. Así es, la clara del huevo tiene prolina y lisina. Son una combinación de aminoácidos que conforman la sexta parte de la molécula del colágeno. Si queremos una máxima sintetización y optimizar el consumo de la clara del huevo, es bueno acompañarlo con vitamina C porque acelere el proceso enzimático. Ajá. Y una cosa, los ladrillos que uno utiliza para poder cicatrizar tienen muchísimo que ver con la albúmina. La albúmina es una proteína esencial que viene a ser la fábrica con la cual hacemos los ladrillos para regenerar todo. Nosotros somos proteínas y ladrillos andantes. Mientras que consumamos proteínas de alto valor biológico como la clara del huevo, el huevo en general, vamos a regenerarnos. Y si hacemos ejercicio, estimulamos esa regeneración. Entonces, si dormimos lo adecuado, estimulamos la regeneración. Perfecto. Como una recomendación final, nosotros le prestamos muchísima atención a la albúmina al momento de entrar a alguna intervención quirúrgica. Una persona que tiene baja albúmina, ya sea por problemas renales, por problemas metabólicos, el albúmina no cicatriza. También, el riesgo de que las suturas en sala de operaciones se abran es altísimo. Por eso le dedicamos tanto trabajo a ver proteínas totales, fraccionadas y ver el grado de albúmina que hay, porque sin albúmina uno no cicatriza. Por eso es que es tan importante y tan esencial. Sí, definitivamente lo que comemos impacta. Impacta para bien o para mal. Y también lo que hacemos en nuestro estilo de vida. Y yo podría complementar en este aspecto el tema del estrés. Si estamos cuidando la piel, podemos saber claramente que el exceso de estrés estimula el cortisol. Y el cortisol disminuye la hormona DEA. La DEA al disminuir lo que aumenta es la flacidez y la pérdida de elasticidad. Entonces realmente somos lo que comemos y lo que pensamos y lo que hacemos diariamente. Perfecto. Muchísimas gracias. Hemos visto alimentos muy saludables para la piel. Por último, amigos, ejercicio, vida sana, nutrición o en descanso es lo que hace de nosotros personas que vamos a enlentecer nuestro envejecimiento. Mil gracias, Yulisa. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Nosotros seguimos aquí con más de Doctor TV.